De bebés ahorita que estoy con esta cosa de suiza, ¿viste el video del chavito en Minnesota que sale disparado del coche? No, no lo vi. Les voy a platicar. Lo traemos ahí en excelsior.com.mx por si usted quiere ver este video. Un conductor que se llama Chad Shedar Mok, ya sabe, en Estados Unidos, como en otras partes del mundo, en Rusia, en China, pues ya casi todos los coches traen cámara de video, está grabando ahí las cosas. Entonces, conducía en una calle ahí en Minnesota, ayer por la mañana, cuando de repente del coche de adelante, se abre la puerta trasera y sale disparado una sillita de bebé, con un bebé en la sillita. Dios. Entonces, pues ahí hubo, no sé si un par de errores. Uno, en el ajustar el asiento, ¿no? El asiento de bebé al asiento del coche. Y en dos, no sé cómo se abrió la puerta. Lo peor del caso es que la mamá ni siquiera se dio cuenta de esto. Entonces, se paró el vehículo de este chat, se bajó, revisó a la pequeñita una bebé de meses, no le pasó absolutamente nada, y la mamá se fue. Entonces, agarraron al bebé, le hablaron a la policía, la policía tuvo que ubicar a la mamá con el coche, y de ahí ya, pues después fueron. ¿La mamá no se dio cuenta? No se dio cuenta. O sea, iba manejando, dio una curva y ella siguió manejando. O sea, jamás se dio cuenta. La policía informó que la madre del niño conducía el vehículo en ese momento. Mock, la persona esta, le dijo a Fox 9, la cadena, que la mujer más tarde regresó para buscar al niño, pero pues ahí también ya estaba la policía. Entonces, a ver cómo procede, ¿no? Para cómo son los gringos en este tipo de cosas. Pues es una negligencia. Pero el video está fuerte. Increíblemente, no le pasó nada al bebé. Terminamos la sobremesa, señor Seat. Muchas gracias.